El Señor te bendice a cada uno de ustedes que vinieron a tomar este tiempo especial para estar con Él en su presencia y en unidad. Qué hermoso es el lugar donde están todos los hermanos juntos en armonía, porque ahí hay bendición y hay vida eterna. Nos preparamos y abrimos nuestro corazón para adorarle a Él, para exaltarle, para darle toda la gloria, la magnificencia, magnificar su nombre en estos tiempos tan especiales que estamos viviendo sobre todo, magnificar su nombre, hacer su nombre más grande de todo lo que está sucediendo en la tierra. Que el cielo se manifieste en tu nación, que el cielo se manifieste en mi nación. Abrimos nuestros corazones. Siempre digo que yo no vengo como salmista delante de Él, yo no vengo como profeta, yo no vengo como pastora, yo vengo como hija, yo vengo como hija a adorarle a Él. Y este es un momento donde todos nos presentamos como hijos, sacamos las coronas y nos ponemos a ir a sus pies. Nos quitamos las coronas y decimos aquí estamos. Somos tus hijos y venimos a adorarte. Gracias Padre por este tiempo tan especial y tan hermoso en tu presencia. Te adoramos Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos. En la belleza, en la belleza de tu santidad. Abrimos nuestros corazones, levantamos nuestras voces a ti. Rey de gloria y majestad, Señor, Señor Jesús, paseate en medio de la adoración, paseate en medio de tu pueblo, en medio de la alabanza de tus hijos. Mientras te adoramos, mientras te adoramos, paseate en medio de tu nombre, se llena este lugar de tu presencia, se llena de tu esencia. Sí, Señor Yahweh, Yahweh, Yahweh Rey de gloria, Rey de gloria Llena, 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 llena Este lugar de tu presencia De tu esencia, de tu amor Que cada corazón pueda sentirte Un trono establecido está Al cual yo vengo a adorar Sentado el Rey de majestad Gobernando por la eternidad Un trono, un trono establecido está Al cual yo vengo a adorar Sentado el Rey de majestad Gobernando por la eternidad Yo me postro ante ti Yo me postro ante ti Oh Rey de gloria Yo me postro ante ti Yo me postro ante ti Y brindo mi corona a tus pies Entrego todo lo que soy Sin reservar ni condición Sí, Señor Te adoro Por siempre, mi Señor Por siempre, mi Señor Me rindo ante ti Yo me postro 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 ante ti Santo, 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 Dios todopoderoso Santo, Santo, Dios Todopoderoso Santo, Santo, Dios Todopoderoso Santo, Santo, Dios Todopoderoso Yo me postro ante ti Yo me postro ante ti Yo me postro ante ti Me postro, me postro Yo me postro ante ti Santo, Santo, Dios Todopoderoso Santo, Santo, Dios Todopoderoso Santo, Santo, Dios Todopoderoso Tu eres Dios de toda la creación Oh, oh, oh Y me postro delante de ti Oh, oh, oh Yo me postro delante de ti Oh, oh, oh En adoración, en adoración Oh, oh, oh Eres Dios de toda la creación Oh, oh, oh Yo me postro delante de ti Oh, oh, oh Yo me postro delante de ti Oh, oh, oh Delante de ti Solo, oh, oh, oh Solo me postro delante de ti Oh, 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 oh Solo me postro delante de ti Oh, oh, oh No tengo vergüenza de expresar mi amor No tengo vergüenza de expresar mi adoración Oh, 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 oh Yo me postro, me postro, me postro Yo me postro ante ti Yo me postro ante ti Yo me postro ante ti Sí, Señor Déjalo fluir, déjalo fluir Déjalo fluir Déjalo fluir Es ahí Mientras estamos con Él Mientras estamos en Él Donde recobramos fuerzas Donde nos reviste de poder Es aquí Es aquí Es aquí en su presencia Es aquí en su presencia En la presencia del gran Dios soy En la presencia del gran Rey En la presencia del Hijo En la presencia Es en su presencia Donde recobramos poder Es en su presencia Oh, 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 oh Es aquí, es aquí, es aquí En la presencia de su presencia Donde Él está Oh, Él es nuestro Señor Él es nuestro Padre Él es nuestro Gobernador Recobra, recobra fuerzas Recobra fuerzas En su presencia en este día Recobra poder Come de Él Y bebe de Él Para poder vivir Una vida de poder En los tiempos Que estamos viviendo En los tiempos Que nos tocó Gobernar en la tierra Juntamente con Él Gracias Si todavía Estamos aquí Con todo lo que ha sucedido En toda la tierra Mis amados Si todavía Estamos vivos Aquí en la tierra Después de tanta muerte De tanta calamidad Sobre la tierra Es porque Él todavía Nos quiere aquí Es porque todavía Hay muchas cosas por hacer Mucho que declarar Mucho que hablar Mucha verdad que hablar Que en estos tiempos El Señor ponga su verdad Más que nunca en nosotros Y que nosotros podamos ser Esa boca que se abre Para declarar solamente La verdad que viene De parte del cielo En la nación de Colombia En la nación de Argentina En cualquier nación En que estemos gobernando De parte del cielo Que podamos ser ese shofar Esa trompeta que anuncia Que el Rey está viniendo Que los tiempos Están acercando Oh levántate Con fuerza y con poder En estos días Que estás en la presencia Del Señor Él nos quiere En su presencia Él quiere que habitemos Ahí para levantarnos Como dijo Le dijo al profeta El ángel En ese momento Come Levántate Camina Porque largo Largo camino Te queda Largo camino Nos queda Amados Nosotros dependemos Del cielo Nosotros dependemos De Él Él es la fuente De todo lo que necesitamos Para seguir viviendo Para seguir predicando Para seguir anunciando Para seguir profetizando Para seguir Haciendo la obra Del Rey En estos lugares Que nos ha tocado estar Como pastores Como profetas Como apóstoles Como hijos Tenemos la fuente De todo lo creado Tenemos la fuente Divina Aleluya 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 No es tiempo Para quedarse Dormidos O debilitados O doloridos Hemos sufrido Pérdidas Pero mucho más Antes que nosotros Hubieron hermanos También Podemos leer A través De toda la palabra Los sufrimientos Que ellos pasaron Por causa Del Señor Por causa De la palabra Y todos ellos Conquistaron Reinos A través De la fe Que en este día El Señor Aumente No solo Tus fuerzas Pero tu fe Tu fe Tu fe Para creerle Que lo mejor Está por venir Para creer Que la gloria Que está Siendo derramada Sobre la tierra Es mayor De toda la maldad Que se soltó En estos tiempos Su gloria Es mayor Su palabra Es verdadera Su victoria Es asegurada Levántate Levante tu cabeza Y mira más allá De los montes Porque tu ayuda Viene de aquel Que creó Los cielos Y la tierra Levanta Y abre tu boca Nadie puede Cerrar la boca De los hijos De Dios Oh Nada Y en regresión Oh Declara Declara Toma este tiempo Para levantar Tu voz Toma este tiempo Para levantar Tu adoración Tu alabanza Dile lo que tienes Dentro Oh 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 Te adoramos Señor Yahweh 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 Vamos Vamos No te quedes En silencio Un otro Estoy llenando Otros nuevos Con vino nuevo Hoy Estoy llenando Otros nuevos Estoy buscando Odres nuevos Para derramar Mi vino nuevo Quiero derramar Mi vino nuevo Soy ti Soy ti Oh Quiero derramar Mi vino nuevo Soy ti Oh Donde Donde puedo Encontrar Otros Otros nuevos Donde puedo Encontrar Otros nuevos Oh Derrama Señor Derrama 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 Tu otro Derrama Tu vino Enos aquí Como odres nuevos Enos aquí Dile M aquí M aquí M aquí M aquí Como un odres nuevos Despojado De lo viejo Despojado De lo de ayer Hoy Soy Nueva creación Hoy Soy Un odre nuevo Derrama Tu vino Derrama Tu vino Sobre Mí Llena De vino Llena Llena De vino Nuevo De gozo De gozo De gozo El Señor Es nuestra Fortaleza Aleluya Enos aquí M aquí M aquí M aquí M aquí M aquí M aquí Gracias Gracias Por tu gran amor Gracias M aquí M aquí M aquí Gracias Por tu gran amor M aquí M aquí M aquí M aquí Gracias Por tu gran amor Yo me postro Ante ti Me postro Ante ti Gracias Señor Te adoramos Te bendecimos Toda la gloria Es para ti Toda la gloria Es para ti Amén Aleluya Toda la gloria 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 Toda la gloria